Música Aquí también con la memoria de los mártires, ¿verdad? Recordar a nuestros mártires que nos acompañen en oración en esta vigilia, este día y el día de mañana en la marcha para proclamar la justicia que siempre nuestro santo Oscar Arnulfo Romero, Utilio Grande proclamaron y todos los mártires caídos en El Salvador. Estamos aquí para decirles que no están solos, que nosotros estamos acompañando el proceso de los que van a marchar de la vigilia y hacer un llamado a toda la población salvadoreña, a resistir contra este régimen, a denunciar toda la violación de los derechos humanos, a parar una posible dictadura que ya se lo vino encima y que no la vamos a tolerar y que tenemos que luchar hasta las últimas consecuencias. Hombro a hombro, como lo hizo Monseñor Romero, Utilio Grande y todos los compañeros que han luchado en El Salvador. Hombro a hombro, como lo hizo Monseñor Romero, Utilio Grande y todos los mártires que han caído en El Salvador, hoy caminan y proclaman justicia. Justicia, justicia en nombre de Jesús de Nazaret, Dios Padre Todopoderoso, bendice este pueblo. Dale la fuerza que le diste a Oscar Arnulfo Romero, a Utilio Grande, a Polinario Serrano, a la compañera Jefe Elizabeth Velázquez, para seguir esta lucha y luchar contra este régimen.